Muy bien, estamos en esta mañana en La Posta, nos encontramos una vez más aquí y bueno, realmente en un día arduo de trabajo. Quiero que me cuenten las coordinadoras cómo les fue el fin de semana que salió esto de que los mayores de 70 años podían presentarse sin turno con su documentación a vacunarse. Hola, buen día. Sí, gracias Eli. Sí, bienvenida a la noticia de que los mayores de 70 pueden venir. Si no están inscritos previamente acá, las chicas las inscriben también y pueden vacunarse. Entonces, tenemos mucha cantidad de personas por turno, 44 por hora, así que también trabajando a full, tratando de brindar la mayor bioseguridad dentro del CEF también, pidiendo paciencia porque es muy grande el caudal de gente que viene y también vacunando en auto, porque como muchos son mayores de edad, tienen limitada su movilidad, entonces también está la opción de vacunar en auto. Bueno, chicas, y cuéntenme cómo arrancaron esta semana y además si llegarán o llegan más dosis de vacunas. Buen día. Primero, sí, arrancamos la semana con una muy buena noticia, que es que llegamos a las 10.000 personas vacunadas con la primer dosis, así que eso habla de que venimos a pasos agigantados de vacunación, que venimos en un buen ritmo, que venimos recibiendo una cantidad de dosis importante, en la última entrega recibimos 3.800, que son las con las que estamos vacunando ahora, primera y segunda dosis de Covici, la AstraZeneca, hasta el día 11 inclusive. Así que nosotros hasta el fin de esta semana estamos vacunando ininterrumpidamente con la última entrega de 3.800 vacunas. Veremos después, de ahí cómo continúa nuestro diagrama de vacunación, que siempre eso está delineado a través del Ministerio de Salud. Y con respecto a la segunda dosis, por ahí es mucho la pregunta, por ejemplo, los que se vacunaron con Sputnik hace un tiempo ya y no han recibido la segunda dosis. ¿Hay noticias de ello? Todavía estamos esperando. Nosotros ahora estamos siendo segunda y primera de AstraZeneca, que es la que se usó como Covishield, que venía de la India, que son las mismas plataformas. La que estamos usando ahora, esta plataforma, Argentina participa en la creación del biofármaco, el principio activo. Así que a la espera, cuando nos lleguen nuevas dosis y el segundo componente Sputnik, se les va a avisar con mucho gusto a la población. Así que esperando. ¿Los mayores de 70, digo, se acercaron, hubo buena recepción, mucha gente acá, todo esto? Invitamos a que se sigan acercando. Nosotros de 9 a 18 vacunamos todos los días, que se acerquen con tiempo. Entendemos que muchos no tienen la accesibilidad para poder llegar al CEF, pero estamos tratando de que todos puedan recibir su vacuna, más ese grupo que falta tan poco poder completarlo. Es importante aclarar que la vacunación a demanda de mayores de 70 es para primera dosis, no es para completar esquema. Es para primera dosis para aquellas personas que aún, siendo mayor de 70, no se vacunaron de la primera dosis. Ok. Y con respecto a esto, que hablaban de la cantidad de gente que vacunan por hora, bueno, ¿cómo está el personal adentro? Digo, ¿cuánta gente es la que está a cargo de todo este operativo? Tenemos seis becarias que hacen la parte, bueno, tenemos por turno de seis horas, tenemos las chicas que están en entrega de carnet y una registra, una está en la puerta del patio que controla la temperatura, hace un triage y tenemos después cuatro becarias más haciendo la parte del checklist. Y adentro contamos con estudiantes y enfermeros y cuidando a los del hospital que están, bueno, como ya sabemos, como está colapsado. Estamos contando también con un poco menos de recurso de vacunación, por eso también se demora un poquito, por pedirles paciencia. Tenemos que cuidar el recurso humano que sin ello no se puede dar batalla a esta pelea en la situación caótica que está viviendo el hospital, lamentablemente. Exacto, exacto. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque, digo, yo les iba a preguntar qué cosas hoy les harían falta y claramente es el recurso humano. Sí, sí, y que no nos olvidemos que si bien la posta es, digamos, la posta de vacunación, nosotros vivimos, todo el trabajo se vive con gran alegría y es una etapa de esta pandemia en donde uno viene con esperanza y viene como con otro espíritu. La realidad también es que nosotros hace más de tres meses que venimos vacunando ininterrumpidamente todos los días, de lunes a lunes. Estamos también cansados, es mucha la atención de gente, pero bueno, por suerte podemos estar trabajando acá con la alegría de saber que cada día que abre la posta es un día de que alrededor de 400, 350 personas se van vacunadas y nuestro pueblo puede avanzar sobre la inmunidad. Así que, nada, es importante. Estamos cansados. Y es importante también, como siempre recalcamos, ¿no?, que se inscriban. Sí, a los jóvenes de 18 a 59 sin patología de riesgo, invitarlos a que se inscriban, a aquellos que no lo han hecho, a aquellos que tengan miedo con respecto a la vacunación, dudas de cualquier tipo de plataforma, que consulten a sus médicos. Las tres plataformas son viables. Ninguna de las tres produjo efectos adversos graves en la población a estos cinco meses de vacunación que llevamos, así que invitarlos a que estén seguros también de vacunarse, porque no está bueno venir a vacunarse con miedo. Aún no tiene que estar seguro porque es un proceso que nos va a llevar a poder tener los anticuerpos y poder darle pelea a esta pandemia, pero si tienen miedo y dudas, es preferible que estén tranquilos a la hora de venir a vacunarse. Y consulte con su médico. Sí, 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 también. Nosotros cualquier novedad que tengamos de actualizaciones, de alineamientos o lo que fuere, vamos a avisar a la comunidad también, ¿sabés, Eli? Es importante, perdón, es importante transmitir también esta, digamos, nosotros lo tomamos como una muy buena noticia, se empiezan a vacunar mayores de 70 demandas. Llegamos a más de 10.000 personas vacunadas y estamos en una nueva etapa de la vacunación, que es que ya están llegando los turnos para que las personas con patología de, menores de 60 con patología de riesgo se vacunen, pero también están llegando turnos para aquellas personas sin patología. Es la hora de que los jóvenes de 18, 40 años, que son los que por ahí, ese grupo poblacional está todavía sin inscribirse, es la hora que los jóvenes nos inscribamos, nos anotemos y es la manera en que también podamos cortar con la circulación del virus en la calle, que nos inmunicemos. Y somos los que estamos saliendo a la calle, así que, y los que nos estamos enfermando ahora. Así que convocamos a todos los jóvenes de nuestra comunidad a que seamos solidarios con nuestros abuelos que ya están vacunados y seamos solidarios con toda la comunidad para que Salto pueda seguir avanzando. Absolutamente, esto es importante, ¿no? Porque hay, sí, un rango poblacional de 18 a 40 años, que es el más joven, que es verdad que somos los que más salimos y por ahí los que menos inscriptos estamos. Exacto, así que invitarlos a la vacunación, como dijo Juli, están entrando dentro de las turneras gente sin patología de riesgo, así que invitarlos a que se anoten y bienvenido sea si les llega el turno. Aquellos que se vacunaron contra la gripe u otra vacuna del calendario tienen que esperar mínimos 14 días. Si se tiene que hacer la antirrábica o la antitetánica es preferible que primero se hagan esa vacuna y después se hagan la de COVID. En el caso que estén por hacerse la de la gripe, tengan un poquito de paciencia a que les llegue el turno para esta vacuna y después a los 14 días, 15, ya se pueden realizar la de la gripe. Perfecto. ¿Hasta qué hora están, chicas, ustedes aquí? La posta de vacunación, digamos, los turnos de vacunación son hasta las 18 horas. Nosotros estamos hasta las 20 horas a puertas abiertas. Después toda la tarea administrativa lleva un poco más de tiempo que las 8 de la noche. Solo atendemos a la gente hasta las 6, 6 y media, 7. Ya a las 8 no, por un tema de que ya nos tenemos que abocar a la parte más administrativa que es dejar el CEF. También recordarle a la gente que se quede tranquila porque en cada cambio de turno se repasan las sillas con alcohol, se trata de mantener el distanciamiento, pedirles que se cuiden, que si tuvieron síntomas, tuvieron contacto con una persona que es positiva, que no vengan, que nos avisen. Supimos de varios que lamentablemente han llegado al CEF y se han vacunado y estaban aislados. Entonces, un poco más también de conciencia que la vacuna no la van a perder, el turno se les va a reprogramar. Así que pedir un poco más de responsabilidad social también, que es lo que nos falta. Muchísimas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias por ver el video.